Algo lo que me invade, todo viene de dentro Nunca lo que me exacie, siempre quiero lo hambriento Todo me queda grande, para no estar contigo Sabes quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido Sabes que soñaré, si no estás que me despierto contigo Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos Este mar, cada vez guarda más barcos sentidos Tú eres aire, yo papel, donde vayas yo me iré Si me quedo a oscuras luz de la locura, ven y alúmbrame Alguien dijo alguna vez, por la boca vive el peor Y yo lo estoy diciéndote, lo estoy diciendo otra vez Dime por qué preguntas, cuánto te he echado de menos Si en cada canción que escribo corazón eres tú el acento No quiero estrella errante, no quiero ver la aurora Quiero mirar tus ojos del color de la Coca-Cola Sabes que soñaré, si no estás que me despierto contigo Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos Este mar, cada vez guarda más barcos sentidos No estás conmigo siempre que te canto Yo hago canciones para estar contigo Porque escribo igual que sangro Porque sangro todo lo que escribo Me he dado cuenta cada vez que canto Que si no canto no sé lo que digo La pena está bailando con el llanto Y cuando quiera bailará conmigo La vida eterna solo dura un rato Y es lo que tengo para estar contigo Para decirte lo que nunca canto Para cantarte lo que nunca digo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!